Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Comenzamos con un caso absolutamente escalofriante, créanme. Se confirma, lo confirma el Tribunal Supremo, la prisión permanente para el hombre que asesinó y emparedó a la vendedora de la ONCE. Terrible imaginarse, verdad, este suceso en piel de aquella mujer, miren, mató a la vendedora, este individuo, porque le reclamó, sí, sí, escuchen, escuchen bien, le reclamó una deuda de 200 euros y detenido en Águilas, Murcia, tras profanar la tumba de su hermano y no se lo pierdan, no, salió de allí con la cabeza bajo el brazo, la suya no, la del hermano. El detenido avisó a su madre de lo que había hecho y este dio parte naturalmente a las autoridades y que hay la banda que vendía la nacionalidad española a inmigrantes por 3.000 euros. Ojo con los de el buenismo. Seguimos demostrando que aquí hay un negocio de malhechores y de miserables bajo la bandera de la solidaridad. También vendían a los inmigrantes ilegales matrimonios de conveniencia, que precisamente esa es la siguiente noticia que vamos a tratar en el programa para hablarles de otra banda desarticulada que precisamente se dedicaba a eso, a apañar matrimonios para que obtuvieran la nacionalidad española personas que naturalmente no la tenían. La Policía Nacional ha detenido, oiga, ni a uno, ni dos, ni tres, sea 25 personas por falsedad documental y por favorecer la inmigración irregular. Le asaltaron y le dieron dos puñetazos, un hotel, un alcalde y la inmigración ilegal en Guadalmar. Ayer, en Guadalmar, perdón, ayer decía que había comentado con Erick Encinas, nuestro colaborador, que además tiene un potente conocimiento sobre los sucesos en el Mediterráneo, que había que investigar un poco por qué en Guadalmar algo estaba ocurriendo. Había escuchado que personas que suelen ir a veranear culturalmente de toda la vida a ese lugar que muchos denominamos un paraíso, los veraneantes también, y están viendo convertidos en un auténtico infierno. Bien, pues al día siguiente, es decir, hoy más datos. Verán ustedes. Guardamar, en Alicante, Guardamar del Segura, para ser exacta, registra un pico de conflictividad a causa de varios inmigrantes procedentes de Canarias. El alcalde pone el foco en el gobierno central, al que ha pedido que clausure de una vez por todas las instalaciones. Pero no, así que Guardamar reforzará la seguridad y prohibirá a los inmigrantes ilegales que abandonen el hotel a partir de las 11 de la noche sese. En esta situación estamos y de esta visa nos pillan. Rellerta robos y abusos sexuales. Los inmigrantes acogidos en hoteles de Guardamar del Segura desatan el caos en el paraíso. La fiscalía pide 9.000 euros de multa para Saúl Gordillo por la agresión sexual a una redactora, fíjense, una noche después de la tradicional cena de Navidad. El Ministerio Público también pide dos años de libertad vigilada y tres de inhabilitación para un empleo con menores para el ex director de Cataluña Radio. Así terminaba este individuo las cenas de empresa. Da igual que fueran Navidad, San Esteban, verano, otoño o invierno. Sí, sí, el individuo este de Cataluña Radio. Así se las gastaban, acosando a becarias. En fin, tremendo. La ladrona de los rascas de la ONCE en Madrid, ojo, cobró 11.000 euros en premios. Desde el mes de mayo ha sustraído más de 3.000 boletos, de los cuales 822 estaban premiados. Vaya ojo, ¿eh? El fiscal desmontar la versión exculpatoria de Dobrosky quería matar a Mainat. Sabía perfectamente lo que hacía. Lo que pasa es que naturalmente no contaba con las consecuencias. Ya saben que el celebre productor teatral, productor especialmente de televisión, Josep María Mainat, contaba en el juicio recientemente celebrado que no podía creer que su mujer hubiera querido terminar con su vida. Hombre, señor Mainat, a eso se le llama dependencia emocional, ¿no le parece? Y encuentran a 15 metros de profundidad el cadáver del bañista de 29 años desaparecido en un embalse de Ávila. Un embalse, por cierto, maravilloso, el Burguillo. Tenemos una profunda vocación de servicio en este programa, así que hoy también tocamos asuntos que les llamen la atención y, ¿por qué no?, puedan prevenir que usted pueda ser protagonista de un suceso como el que precisamente hoy estoy contando. Miren, el cuerpo sin vida de este hombre fue hallado sumergido a 50 metros de la orilla del charco del cura cerca del embalse, el embalse, perdón, del templo y al menos cinco muertos en un tiroteo en una residencia de ancianos. Ha sucedido en Croacia. Los medios señalan que el presunto asesino es un ex policía militar retirado de unos 51 años de una localidad cercana cuya madre al parecer residía en la residencia de personas mayores. En fin, todo un misterio que vamos a intentar desentrañar, contarles a lo largo de esta próxima hora y media que si ustedes quieren vamos a compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Esto ya lo saben, ¿verdad? Es la huella del crimen. Y comenzamos como es habitual con lo mejor del programa, con nuestros invitados, con los expertos que comparten con nosotros su experiencia, su prestigio y también su tiempo. A mi siniestra, Fernando Fánego, ya saben que es abogado de los buenos, por cierto, especializado en responsabilidad civil. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches, María José. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Buenas noches, bienvenido. Y tengo a mi derecha a un periodista, a Carlos Capa. Bueno, la verdad que estoy bien pertrechada, ¿verdad? Periodista a mi derecha y un abogado a mi izquierda. ¿Cómo estás, Carlos Capa? Pues muy bien. Muchas gracias, María José. Encantado, como siempre. Aunque tú nunca tienes una faceta siniestra. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, antes de meternos en harinas propias del programa, ya saben que yo soy un poco chismosa y he escuchado a Fernando Fánego decirle cuando se sentaban a Carlos Capa, Carlos, tu profesión está más de moda que nunca. Carlos Capa contesta, bueno, siempre, Fernando Fánego dice, pero ahora más. ¿Me lo explican, señores? ¿Este trasiego que han tenido? Por ilusiones, creo que Carlos... Bueno, no, no, es verdad que ahora, como tenemos que estar regulados, vigilados, controlados, para que la democracia funcione, siempre y cuando sacamos quién nos paguen y quién nos paguen, en fin, pues nos hemos salido un poquito a la palestra. Pero bueno, siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Ya sabes que, en fin, siempre ha habido alguien con, en algún momento de la historia con tendencia a controlar lo que hacemos los periodistas y los medios de comunicación. Nunca lo han logrado. Bueno... Estaban a punto de conseguirlo, pero, ojo, han estado a puntos de conseguirlo muchísimas ocasiones, recordemos. Mira, además, yo bromeaba anteriormente, estoy rodeada de un abogado y de un periodista. Mire, el Poder Judicial, la justicia y el periodismo y la comunicación y los contadores de cosas, en esto se basa la democracia. Querida María José, cuando la política empieza a tocar áreas en las que no debería entrar para que, luego, el Estado de Derecho esté perfecto, puro y neto, pues malo. Es decir, todo lo que toca a la política lo emponzoña y se toca ya la libertad de expresión. Es decir, en cualquier época, como decía Carlos, me da igual en esta época, siempre ha habido... La censura siempre ha estado ahí, más o menos, como encima del poder, o como en el poder, ¿no? Es decir, da igual el color, pero ahora es una cosa manifiesta y... No, esto es una vergüenza. Yo, la verdad, es que los años que llevo contando historias y contando sucesos y contando historias a España jamás en mi vida me había encontrado con una circunstancia tan lamentable. No se vayan a creer que me he ido de la materia nuclear de este programa, que son los sucesos. No, no, es que yo les estoy hablando de un gran suceso, el intento de amordazar la prensa en España. Esto es un gran suceso y como tal espero no tener que tratarlo en este programa. Arrancamos. El Tribunal Supremo confirma la prisión permanente para un hombre tremendo, un malvado, que asesinó y que emparedó a una vendedora de la ONCE. Ojo, ojo, el motivo que la vendedora le reclamó 200 euros. Ahora les doy más datos, pero vayamos con una primera rueda de opiniones. Qué horror, ¿no? Desde luego, sobre todo porque aparte de ser execrable el caso que comentamos y no ha habido tenido, lógicamente, como tenemos acceso a los autos de lo que se ha librado, lo que sí queda, sobre todo desde el punto de vista jurídico, manifiesto, es que había una cosa clara, que el condenado actualmente, es decir, que han ratificado la sentencia, se encontraba en perfecto estado psicofísico para perpetrar lo que hizo, ¿no? El asesinato. Y sobre todo, hay una cosa, hay una circunstancia que todavía, yo creo que a los televidentes les va a llenar muchísimo más la atención. Es la... con el poco decoro que hizo, cometió el asesinato, es decir, hacerse valer de una persona que era disminuida, que tenía un 72% de minusvalía y cosa que intentó a la hora de aplicarse la condena, el aplicar la atenuante, una de las atenuantes que hay que tenemos en nuestro Código Penal, que es el arrebato, en ese sentido no había, porque no es que estuviera permitado, es decir, que él no tenía el elemento volitivo del dolo, en este caso, de cometer el asesinato, él no lo tenía cuando quedó con ella para cobrar o para pagar. O para pagar. Exactamente, sino que directamente se vio en un momento dado decir, pues, acabo con ella. O la arrebato decir, no pago o no me pagas, acabo con ella. La empujó y demás, haciéndose valer, lógicamente, sobre una persona que era menos válida. Ya de hecho, por eso se intentó y se recurrió la sentencia y tengo entendido que, por supuesto, lógicamente no prosperó. Los hechos ocurrieron un 19, perdón, de agosto del año 2021, así que pronto se cumplirán tres años de un suceso que además es verdaderamente muy periodístico, Carlos Capa. Pues sí, porque tiene todos esos elementos. Una persona menos válida, que trabaja en un lugar que es muy público y muy familiar y muy cercano para cualquiera de nosotros. Los trabajadores de la ONCE, magnífica institución, los vendedores de los cupones, todos los encontramos, ¿no? Cuando vamos a desayunar, cuando bajamos a hacer cualquier gestión. Todo efectivamente es muy periodístico. Y lamentablemente, pues, nos encontramos con un individuo que no sabe controlar sus reacciones. Hay que explicar a nuestros telespectadores que no se trata de una persona que fortuitamente había asesinado y emparedado a esta mujer, a esta vendedora de la ONCE, sino que había una relación entre ellos. Ese 19 de agosto del año 2021, el acusado, este hombre absolutamente siniestro, quedó para tomar unas cervezas con esta mujer y al parecer le adeudaba unos cupones de rascas que habían sido fiados. Una vez en la vivienda, después de tomar una cerveza, el acusado pagó a su amiga los 50 euros que le debía y le pidió unos rascas de los que llevaba para la venta. Cuando la deuda superó los 200 euros, ella le pidió que le pagara, pero él le dijo que no tenía dinero. Lo que provocó una discusión entre ambos la estranguló y la emparedó. Lo hizo de forma sorpresiva. Y totalmente alevoso. Es decir, eso, aunque no está premeditado, y sobre todo para un poco esclarecer a los televidentes la figura, la diferencia entre dolo e imprudencia, es decir, un homicidio imprudente o un asesinato en este caso, es porque sean unos elementos que configuran la excepción de lo que es el asesinato. Y en este caso, bien es verdad, como tú bien has referido, comienza todo con una discusión económica de que, claro, lógicamente, al llevar tanta cantidad de dinero ya acumulada de los rascas que iba a... Pero se ve que eso se acumuló durante aquella jornada, ¿no, Fernández? Porque primero le paga 50 euros de la deuda. Claro, pues digo que él no sale, por eso el elemento volitivo de lo que es la figura, es decir, del elemento, la intencionalidad de acabar con la vida de alguien, comienza, puede comenzar, como bien refiere el Código Penal, nuestro Código Penal, el ordenamiento a través de un arrebato. Es decir, que en un momento dado te ves y tal, y la ira te puede y acabas con la vida de esa persona de una forma más, utilizando los medios que está a tu disposición para acabar con la vida. En este caso, la discusión comienza por un asunto económico, pero al final termina con la vida de ella y ya no solo eso, sino prevaleciéndose también que es una persona minusválida y luego con el... 72% de minusvalía, 72%. Con el agravante que aparte de que, por supuesto, la figura de arrebato no cabe aplicar como eximente, sino que encima trata de ocultarlo. Tan es así como que la empareda en una habitación, en un patio contiguo a la habitación donde acaba con su vida y no colabora en ningún momento con la policía, pese a que en un primer momento dicen que, bueno, que se, lógicamente, se... pero claro, cuando se ve acorralado, es decir, cuando ya se ve acorralado y la policía ya, en las pesquisas que había averiguado y demás, ya conducían a la averiguación de la persona, lógicamente es cuando se declara como culpable de esto. Con lo cual, evidentemente, le cae la condena en su máximo esplendor, como digo yo. Además, el individuo, este pájaro, ya había estado en la cárcel, ¿verdad? Por una condena, o sea que... Tenía antecedentes. El tipo no era un angelito, ¿verdad? No, tenía antecedentes, no era tal. Bueno, había una relación de esas que a veces pues nos cuesta, en fin, no damos por normalizadas, pues en fin, pues alguien que juega, con alguien que vende, con una persona minusválida, que van, toman cervezas, en fin. Nada de esto... Sí, cóctel mortal, la verdad. Tiene que ver con que el acto es puramente criminal y nada, por supuesto, le exime de esa responsabilidad. La verdad es que el personaje pues tiene mucho que pensar en esa prisión permanente, revisable, que afortunadamente nos quita de en medio a personajes como estos. Bueno, pues lo celebramos por primera vez o de las pocas razas que efectivamente decimos, pues bueno, pues ha habido una sentencia justa porque en este programa nos dolemos y mucho de la injusticia, de la justicia en este país. Bueno, y brutal, oigan, miren, detenido en Águilas, otro lugar maravilloso, un verdadero paraíso en Murcia. Si no lo conocen hay que ir, por cierto, que sus carnavales son patrimonio histórico de la humanidad. A lo que vamos, vamos, déjense de carnavales, pues nada, resulta que un individuo profana la tumba de su hermano, pero es que sale con la cabeza del hermano bajo el brazo. Bueno, lo de bajo el brazo es cosecha mía, pero saben a lo que me recuerda este suceso que estamos fechando en Murcia. Ese otro suceso terrible donde alguien decapitó a su padre y empezó a jugar como al fútbol con la cabeza y hubo algunos conductores que iban en su coche tranquilamente, además creo recordar que era domingo, así que bueno, estaban esas tradicionales retenciones de tráfico y de pronto alguien se encontró con un cráneo en su parabrisas. De acuerdo, no tiene nada que ver, salvo que alguien sale con una cabeza que ha decapitado de un familiar bajo el brazo. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues es lo único que podemos decir que denota claramente un desequilibrio, un desequilibrio absolutamente. El anterior no estaba mal, el de la prisión permanente sabía lo que hacía el gacho. Pero en ese caso se está cumpliendo la justicia en ese caso porque no lo vuelve a hacer por lo menos en 13 años, que va a estar bajo rejas. Pero en el caso que estamos comenzando ahora del personaje este siniestro, porque no tiene otro nombre más que parece de un cómic, pues el profanar una tumba que no es la primera vez que pasa, porque es de las cosas que más extendidas hay ahora mismo entre algunas cosas en los jóvenes, en determinada lógicamente no está en sano juicio, en su sano juicio, pero sí de profanar las tumbas y sobre todo coger la cabeza, el cráneo de su propio hermano. Y llegará hasta la casa con él. Y haciendo una puntualización, lo que dices, querida María José, se ha de recordar que además uno de los temas que hace relativamente, porque uno de los asuntos que también fue muy escabroso y que le llamó muchísimo la atención a toda la opinión pública, fue el famoso asesino de la katana, que también le invitó a sus padres, a los dos, porque tuvo una relleta, una riña, y significar que desde el punto de vista médico-legal, el decapitar a una persona realmente no es nada fácil. Lógicamente no lo he probado nunca, ni peor hacerlo nunca, pero creo que no es nada fácil. Es decir, que tienes que emplear fuerza. ¿Se pueden imaginar qué puede llevar a una persona a plantarse en un camposanto, a profanar una tumba que además es de tu hermano? Bueno, da igual que sea de tu hermano que de un señor de Murcia. Y de pronto decapitar la cabeza de una persona muerta. Es que cuanto más lo pienso, Carlos, más brutal me parece esta noticia. Es terrible. En este caso, lamentablemente, en otras ocasiones hemos tenido que denunciar casos de descerebrados, de criminales, que han ido... No, es que se le iba la pinza. Este era un hombre que ya estaba en tratamiento psiquiátrico. Va precisamente a un familiar. Yo lo que lamento mucho, pues esa madre, esa familia, ese entorno, que ya tiene dos dolores. Uno, haber tenido que perder un hijo que estaba enterrado y encima tener otro hijo desequilibrado que comete un acto como este. En fin, yo lo encuadro en esa problemática de la que tendremos que hablar con más intensidad en otras ocasiones de las enfermedades mentales que cada vez creo que van estaciéndose con más intensidad. Gran asignatura pendiente la salud mental en España. No de ahora con este gobierno papanatas e inservible, no. Con otros, quizá tan papanatas e inservibles como este, también había una asignatura pendiente y es la salud mental en este país. Es una vergüenza que en este país las personas no puedan tener un tratamiento psicológico. ¿Saben por qué? Porque cuesta un dinero que no pueden pagar. ¿Qué pasa? Que si a alguien le da un ataque al hígado lo dejan tirado porque no tiene dinero para tratarse ese órgano. No. Hay dinero para otras cosas, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a dejarlo. No voy a ir por ahí. No, no voy a ir por ahí, pero efectivamente suscribo las palabras de Carlos Capa. Es una vergüenza y es una indecencia el país que pagamos para esta precariedad en la que viven las enfermedades mentales. ¿Dónde se irá todo el dinero? Este país da asco. ¿Dónde se irá todo el dinero? Es evidente porque es que aquí cada vez hay más recaudación, cada vez hay más gasto. Es decir, el gasto público se está disparando y dónde van lógicamente los beneficios sociales, querida María José. A ver si va a ser a los bolsos de Louis Vuitton de las ministras. Vamos, presuntamente, ¿eh? Todo esto presuntamente. Por la directora general de las mujeres, pregúntale que a lo mejor… Mira, la directora general de la mujer, efectivamente, que la han puesto ya de patitas en la calle, pero esperen, esperen, es que en el colmo del surrealismo de este país es que quien ha salido en defensa, no será Yolanda, no será Yoli la… ¿Es Yoli? Yoli, esta gente te sale, tía. Bueno, pues parece ser que la individua… Bueno, lo mismo me estoy columpiando y no es Yoli, pero bueno, da igual, seguro que la hace antes o después. Vamos diciendo que intachable, absolutamente intachable la gestión de esta mujer que la han puesto en la calle. Por cierto, por lo mismo que le acusan a la mujer de Sánchez. Y sobre todo porque, como bien decía Clama, Clama al cielo, pues lo que estamos viendo y que luego no tengamos dinero para servicios sociales y sobre todo para atender realmente a la gente que lo necesita. O sea, si se supone que es un gobierno social, bueno, en este caso es socialcomunista, porque democrático ya, por supuesto, estamos viendo que tiene muy poco… Pero ¿cómo va a ser esto un gobierno si llevan una legislatura para aprobar dos leyes? No. Y una era de no sé qué experiencias artísticas y la otra ha sido la amnistía. Querida María José, pero ¿cómo va a ser esto un gobierno? Luego tenemos dinero para las asociaciones de las ONGs, estas que aparecen como para Costa de Marfil y para… Te refieres a estas mafias, ¿no? Que traen a inmigrantes ilegales. Efectivamente, para eso sí que hay partidas para poder asofragar ese tipo de gastos. Pero en cambio para ese tipo de asuntos sociales, como es necesario, gente que tiene un problema realmente mental y que tiene que ser atendida por la socialidad pública, ahí es donde se ve el hueco. Y se quejan de que la Comunidad de Madrid es la que a lo mejor… Bueno, bueno, y esperen, esperen, porque esto también es un suceso. Vergüenza y aprovecho que el pisuerga pasa por Valladolid y ya me conocen. Verán ustedes, es que yo no doy crédito que está pasando con ese medicamento en el que tantos y tantos enfermos de cáncer tenían puestas sus esperanzas. Y va la iletrada esta de ministra de Sanidad o, en fin, no sé, es que claro, aquí hay gente que llega a los ministerios, yo flipo la verdad, no sé ustedes, pero en fin, y de pronto dice que no lo financia. Pero bueno, ¿esto qué es? Y sí, sí, esto es un suceso, porque hay mucha gente que a lo mejor podría haber evitado morir. Es una vergüenza. Ahora, con las posaderas todos sentaditos, ¿verdad? El culo se nos va a poner así. Veinte, veinte segundos. Quince. ¿Sabéis si ha aprobado el Congreso la ley ELA para que no mueran dos personas? Naturalmente que no. No. Naturalmente que no. Ahí lo dejo. Y ni siquiera. Y además dejaron tirados a los enfermos de ELA en el Congreso. Este gobierno y esta oposición y esta basura repugnante de gobierno en todos los sentidos que tenemos. Hacemos un alto en el camino y les quiero contar algo. Una que es verano, que dirán que vaya noticia les estoy dando. Es que no se le doy la noticia. Les recuerdo que es verano y también les recuerdo que nos encanta lucir tipo, ¿verdad? La pregunta es clara. ¿A ustedes les gustaría perder unos kilitos de más? Pues venga. Porque si les gustaría volver a utilizar esas prendas que tanto y tanto les gustaban, pues tengo que decirles algo y es que Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué qué es? Pues miren, es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en cuanto en 0,0. Esto no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Continuamos, lo hacemos con el abogado Fernando Fanego, con el periodista Carlos Capa y acaba de sumarse a esta mesa redonda, el experto en comunicación Luis Magán. Bueno, comunicólogo habíamos quedado, que nos encanta el término. ¿Cómo estás, querido? Gracias, disfrutarla. No, por favor. Es un caos todavía, incluso el 23 de julio, ¿no? Es Madrid. Es así, en cualquier caso, muy agradecida porque estés con nosotros. Vamos a contarles un nuevo caso. Miren, cae la banda que vendía la nacionalidad española a inmigrantes africanos. A 3.000 euros la pieza. Insisto, venga a los del buenismo. Estamos en una situación verdaderamente alarmante en España. Estamos en una situación peligrosa en España y parece que más de un tonto a las tres no se enteran. Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Ojo, avizor para todos los del buenismo. Esto hay detrás de la trata de personas, fundamentalmente gente que se lucra para que después en España tengamos que pagar. Pero claro, el primero que lo hace es Mohamed VI con una cara dura extraordinaria. Se gasta el dinero en comprar misiles de espionaje a Israel porque, claro, naturalmente a su gente nos la quedamos nosotros. Menuda cara dura tiene el Mohamed VI de las narices. Así es, María José. Buenas noches. La policía nacional tiene... Sí, quiero comentarte que sí, que la policía nacional ha detenido bueno, internacionalmente están llevando muchos inmigrantes irregulares en los últimos tiempos a España y este hecho lo aprovechan precisamente en las rondas criminales para sacar tajada en este caso y hacer negocio con este tipo de personas que llegan a España de manera irregular. Y la policía nacional ha detenido un total de 25 personas. En este caso había ocho integrantes de la banda y 17 colaboradores y clientes que lo que hacían era conseguir la nacionalidad española a inmigrantes que se encontraban en España en situación irregular. Aprovechaban y suplantaban a las personas presentándose a los exámenes de capacitación en este caso para conseguir la nacionalidad española. Trámites por los que pagaban entre 2.000 y 6.000 euros, pero no era lo único, sino que también se presentaban para obtener el permiso de conducir también. Suplantaban a la venta de estas personas por los que pagaban en torno a 1.000 euros aproximadamente y también realizaban matrimonios de conveniencia por los que llegaron a pagar 6.000 euros para poder gastarse con una persona y obtenerla. Ahora vamos a dar cumplida cuenta, por supuesto, a nuestros telespectadores también de esta otra derivada donde se sacan un plus, algunos miserables, algunos malvados que hacen negocio con la trata de personas, en este caso con los matrimonios absolutamente ilegales, naturalmente. Pero esta investigación de la cual tú nos estás hablando, Raúl, comenzó en diciembre, ¿verdad? En diciembre de 2023. Han sido un año de pesquisas con un buen resultado. Efectivamente, la Policía Nacional empezó esta investigación en diciembre de 2023, donde se han producido 25 detenciones en las provincias de Málaga, Murcia, Barcelona y la Comunidad de Madrid. Y en este caso están acusadas de tráfico ilegal de personas, falsedad documental y facilitación de inmigración ilegal. Y a su vez han decomisado, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, entre otros seres. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez, por tu información y también por tu análisis. Un abrazo, que tengas muy buena noche. Igualmente, buena noche para todos. Gracias. Pues vamos a distribuir la palabra, empezando por Luis Magán, que acaba de incorporarse y bueno, como los niños del cole, está ahí tomando sus apuntes. Estamos ante una situación que muchos no quieren ver, el problema de la inmigración en España, que causa inseguridad ciudadana. Sí. Si no le gusta, ajo y agua. ¿Qué quieren que les diga? Esto es una realidad como una casa. No quieren ver que hay naturalmente negocio importante. Bueno, en primer lugar, María José, el problema de inmigración es un... Inmigración es un ilegal, es un problema no solamente en España, sino en toda Europa. Y ahí vemos los resultados de las elecciones europeas y posteriormente de las elecciones en Francia. Eso es evidente. Para que vean, no es una opinión, son datos. Y los datos luego los reinterpretamos como queremos. Pero para que vean nuestra audiencia, digamos, la dimensión de este problema, nosotros tenemos, hemos tenido datos del Ministerio Interior que probablemente estén tamizados, el Ministerio Interior. Porque ahora, desafortunadamente, en este país ponemos en duda todas las instituciones. Empezamos con el señor Tezanos en el CIS, pero continuamos con el INE, continuamos con el Ministerio... Pero es que tenemos razones. Y entonces, este es un dato del Ministerio del Interior, pero es un dato reciente, probablemente de los seis primeros meses de 2024, que habla de más de 24.000 inmigrantes ilegales, pero son... Es el 90... O sea, en comparación con el 2023, son 12.000 y pico más. O sea, casi... Sí, sí, los datos son demoledores. Es tremendo. Hoy... No, perdón. Ayer, la consejera de la Comunidad de Madrid mandaba una carta al señor Marlaska también exigiéndole que fueran mucho más contundentes con la entrada principal de los inmigrantes ilegales en este país, que es el aeropuerto Barajas. Ellos estiman más de 400.000 inmigrantes ilegales que entraron el año 23. Y ella... Vamos, perdona. Y el propio Ministerio y las propias autoridades españolas tienen la prevención de decir que hay cerca de 70.000 inmigrantes esperando en Cayuc, esperando en las costas de Mauritania y también en Marruecos para entrar este año en España. Es un problema que no nos damos cuenta. Al margen de la evidencia diaria de la inseguridad, es un problema tremendo, que es un problema que nos estamos comiendo con la mala conciencia que tienen los europeos que interpretan todas las cosas que suceden con la interpretación de los años de la colonia o de la mala conciencia absurda que tenemos. Absurda que tenemos. Entonces, es un problema que debemos de afrontar no solamente a través de las instituciones europeas, sino a través de un gobierno que es absolutamente laxo con ese tema, como es el gobierno del señor Sánchez. Y sobre todo porque si hay algún país que tiene algo que decir en esta cuestión es España. España es el país más occidental de Europa. Tiene todas sus fronteras, dan al mar. Es decir, no a las fronteras, sino me refiero a todo lo que es la parte territorial del agua que corresponde a España es por mar. Es decir, el acceso es algo por la tierra. Sobre todo porque hay una cosa que es importantísima, que es el punto de contacto, el centro neurológico de contacto con África. Y está en Gibraltar y está en otro país. Y está en el extremo de Gibraltar y está en Marruecos. Razón de más para que un gobierno en este sentido, y para eso estoy de acuerdo en una de las cosas que más se defiende en cuanto a la inmigración y la gente que llega y se recibe en España con Vox. Es decir, pero no hay que haga alusión al partido este político. Simplemente por el mero hecho de que aquí, es decir, y sobre todo nosotros en cuestión de materia de inmigración, creo que somos un país que ya tenemos una referencia porque hemos sido emigrantes. Fuimos emigrantes durante muchos años. Sí, pero no compares. No, no, no. No hay comparación. No, no, no estoy comparando. Termino el speech. Simplemente decir que razón de más como para haber aprendido bien la elección, como para ahora hacer las cosas mal. Pero no depende, como decía don Luis antes, no depende de un gobierno territorial, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o de determinada zona de España. Es que depende del gobierno central. ¿Qué ha hecho este señor presidente del gobierno cuando ha ido a visitar en numerosas ocasiones, o más de una, al rey de Marruecos? ¿Qué ha negociado con él y qué relaciona, y digo, en esa cuestión cuando en el Montagurú, en el Montagurú está pasando, en la frontera, está pasando. Están esperando decenas de miles de personas para saltar la... Es decir, o sea, España es un país en el que tenemos el mal, por supuesto. ¿Qué es un mal endémico europeo? Por supuesto. Yo no sé exactamente, ahora vemos las barbas de nuestro vecino. Hay de muchos consuelos de idiotas, o sea. Pasó en Francia, pasó en Francia, que es una república de galité, fraternité, y mire usted cómo está. Sí, cuando es del norte de África, la mayor parte del norte de África, argelinos, tunecinos, marroquinos, viven en Francia. Es decir, ahora tienen un problema brutal social y que ni Macron ni nadie va a poder poner pie a ese tipo de problema, que ya no es social y económico, sino que es religioso, con lo cual todavía muchísimo más. Insisto, Holanda. En España tenemos este problema, es decir, sobre todo, ya no solo porque las mafias nacen o crecen en la mierda del problema, es decir, normalmente las moscas, cuando algo que se puede, empiezan las moscas. ¿Qué son? La mafia. Y estas mafias juegan con este tipo de personas, que son completamente vulnerables, que no tienen absolutamente ningún tipo de recurso para poder subsistir y, sobre todo, porque van buscando el futuro. Es decir, a una vida que a lo mejor han sido condenados a muerte, o están perseguidos, o no tienen ningún tipo de medio socioeconómico para poder sobrevivir en el país en el que están de origen. Y vienen, sobre todo, engañados en muchos casos, a que van a tener aquí una cierta prosperidad. Por el mero hecho de pisar el territorio español, ya debería poner el Estado. El Estado español, el garante, que es el único garante de todo lo que está hablando, ni la Comunidad de Madrid, ni el sur-sur-córdona. Es el gobierno central del Estado, que es el que tiene que garantizar, sobre todo, ya no solo las fronteras, sino sobre la libre circulación de personas que no tienen documentación, quería manejarse. Efectivamente, y además es que no sabemos a quiénes acogemos. Ya sé que alguno dirá, bueno, qué demagoga. Pero ustedes saben perfectamente que en Marruecos, Mohamed VI, este cara dura, como he visto a pocos en mi vida, pero un cara dura, tiene una jeta este tío. Es tremendo, o sea, ustedes saben la cantidad de dinero que se gasta mientras que nos echa a sus bocas a España. Sí, sí, a que les demos de comer en España, porque él no está dispuesto. No es un país pobre, es un país que el dinero se lo quedan cuatro. Y esto es así. Le guste a quien le guste. Miren, el entramado también se encargaba de facilitar matrimonios de conveniencia por los que cobraban 6.000 euros. Se ocupaban de buscar parejas ficticias, gestionar los empadronamientos y obtener la documentación necesaria para llevar a cabo estos matrimonios fraudulentos. Otra de las actividades ilícitas incluía el suministro de tarjetas de residencia y trabajo a ciudadanos en situación irregular, utilizando documentos de extranjeros en situación regular en el país. Sí, bueno, a ver, tenemos un problema, y permitidme ahora que ponga… No, tenemos un drama. Un drama, efectivamente. Que hay que diferenciar entre tres problemas y dramas. Problemas, dramas y tragedias y todo lo tenemos aquí, ¿no? Voy a poner las luces largas. España no tiene fronteras. Todas las fronteras son de la Unión Europea. El problema lo tenemos en Europa. Es decir, no es un problema de las fronteras, es un problema de que todo el espacio Schengen tiene una única frontera, que es la frontera de la Unión Europea. Tenemos este problema aquí, lo tienen en Italia, lo tienen en Grecia. Tenemos un problema con esto y si no atajamos ese problema de alguna manera, da igual. Podremos arreglar un poco nuestro. Pero bueno, oye, y si entran en Marsella y vuelven por la otra frontera, es un problema muy complejo que requiere una solución decidida, seria y conjunta. El problema es que aquí, esto de Europa está muy bien, en lo de la frontera común, cuando vamos a trasladar mercancías, servicios y tal, pero cuando los inmigrantes vienen a Lampedusa o vienen a Grecia o vienen a España, pero hombre, a Dinamarca no llegan, que están estupendamente, pues entonces, o a Holanda no llegan, que están estupendamente. Bueno, en Holanda tienen un problema y a lo mejor también en las elecciones ha habido un giro por este motivo. Y de hecho, bueno, en el Reino Unido ha habido un gobierno que ha caído por un problema de inmigración. Exacto, y más que van a caer. Y tendremoslo como un problema global, ¿no? Y más que van a caer. Más allá del desastre de política inmigratoria que tiene el gobierno de España, que es obviamente... Mira, hoy se debate, ¿no? Hoy está la ley de extranjería en el Congreso. En el Candelabro, como decía. En el Candelabro. Y tenemos una comunidad, no, tenemos una comunidad, respetemos a tanta gente que está dignamente defendiendo, bueno, su espacio y su país, ¿no? Partidos independentistas en Cataluña que no quieren ni recoger a un inmigrante, vamos, ni que venga de Marruecos, ni que venga de... y quieren ser europeos, oiga, pero usted sabe dónde está. Es una cosa de chiste, es una cosa de chiste, ¿no? A los catalanes, ¿verdad? A los gobiernos, ¿no? A los catalanes, habría que recordarles que de aquellos polvos estos lodos, o de estos lodos estos polvos, porque al final no sé dónde poner el polvo y el lodo, no me acuerdo. Pero vamos, me están ustedes entendiendo perfectamente. Cataluña no querían inmigración latinoamericana, que hablaban español, castellano. Ellos que querían, primero querían la mano de obra barata y querían que les recogieran los claveles. Y los claveles se los recogían los marroquíes que llegaban en una situación absolutamente lamentable a cortar los claveles del maresma que naturalmente ningún catalán quería hacer. Y no querían latinoamericanos. Hay un problema en Barcelona, hay un problema en Cataluña. Está cerquita de Francia, ¿no?, Barcelona. Sí, sí. Pero también es un problema para España, ¿eh? Naturalmente. Porque es que, como bien ha dicho antes Carlos, el problema no es de España solo, es de España y Europa. Es decir, somos la frontera de Europa. En Cataluña, es decir, la frontera, el resto es Aragón. Esa, le digo, la frontera, digo territorial, porque aquí no hay fronteras. Sí, sí, se entiende. Por mucho que intentan algunos. Se entiende. Se entiende. En fin, iba a decir un taco. Es decir, que hay niños seguramente que nos vean. Pero, 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 Aragón y, claro, y de Barcelona, como está ahora mismo Cataluña y como está Barcelona, es una situación, creo que ya casi límite. Límite con la… No, no, límite, 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 límite. Y claro, y eso solo sabe la persona que vive y la persona que está allí y el turista que reside. Exactamente. O sea, creo que igual… ¿Cuántas veces me recuerdo de una Barcelona que amo tanto y que en mi corazón, desde luego, en mi corazón sigue esa ciudad que un día conocí, pero las personas que viven allí me dicen, José, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. O sea, la Barcelona que tú conociste no es la Barcelona pos Ada Colau, que tiene narices, eh. La que llegó a ser ni más ni menos que alcaldesa de Barcelona. En fin, una ciudad cosmopolita. Como pocas, ¿verdad? Convertida en una ciudad absolutamente provinciana. Señores. Este tema, que es un tema muy delicado y que evidentemente tendría que estar en la agenda de todas las administraciones y fundamentalmente en la agenda de nuestro gobierno central, el señor Sánchez, como algo prioritario, enlaza con algo que también a mí me preocupa muchísimo y que es en definitiva algo que con este dato que yo voy a dar, bueno, es un dato que está ahí encima de la mesa. Se justifica también la llegada de inmigrantes, sean legales o innegales. En España tenemos el índice de natalidad más bajo de Europa. Solamente por debajo de nosotros está Malta. Es decir, para que haya un recambio generacional, las señoras, las mujeres, tienen que dar 2,1 hijo por mujer. Nosotros tenemos 1,16 junto con Malta. O sea, estamos al lado de Ucrania, que desafortunadamente están en guerra y en consecuencia padecen esto. La media de Europa es 1,46. La justificación que hacen muchos gobiernos de izquierdas... Pero esa justificación es mentira. Bueno, pero es así. Es una justificación que dan sobre todo los partidos de extrema izquierda que necesitamos la inmigración para sostener las pensiones de la gente que se van a jubilar a partir de ahora que son los baby boom de los años 60. Me río, me río, me río yo de janeiro... ¿Pero es así o no? ¿Pero es verdad? ¿Pero de qué estamos hablando? Me río de janeiro que al baby boom le vayan a pagar las pensiones una gente que nicotiza, que lo único que hace es gastar dinero de los servicios públicos. Y no sé por qué, señoras y señores, es que no sé, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es que no lo entiendo. Miren ustedes, no solamente hay un espolio de un dinero que lo necesitamos para otras circunstancias, pero que el presidente del gobierno y su panda de teletavis deciden ponerlos en otros puestos. Esto es las cosas de este país a disfrutar lo votado, amigos. No solamente es un problema económico, es un problema de seguridad. Mire, el otro día escuchaba a unas personas que llevan veraneando en Guardamar del Segura, en Alicante, desde tiempo inmemorial. Y les escuchaba dolerse de la situación que se estaba viviendo. Uno le comentaba al otro que hacía tiempo que no iba. Bueno, verás tú, o sea, yo estoy pensando en no ir porque la circunstancia es muy dura con la inmigración ilegal. El paraíso se está convirtiendo en un infierno. Y si ustedes vieron la huella del crimen ayer me recordarán con Eric Encinas. ¿Recuerdan? Que yo decía he escuchado algo de Guardamar, hay que investigar. Pues bueno, miren, aquí lo tienen. Le asaltaron y le dieron dos puñetazos. Un hotel, un alcalde socialista y un conflicto con inmigrantes en Guardamar del Seguro. A Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, María José. Querido Fernando. Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido. Ayer andaba yo con la mosca detrás de la oreja con esta circunstancia, Fernando, y efectivamente hay una organizada en Guardamar del Segura gorda a cuenta de la inmigración ilegal. Muy gorda, efectivamente, porque era una población extraordinariamente tranquila. De hecho, los vecinos reciban, que era una población que normalmente casi en el año, digamos, a lo largo del año, viven aproximadamente, tienen unos 17.000 habitantes. Lo que pasa es que esa población se multiplica en los meses de verano. Verano llega a tener 100.000 aproximadamente. Pero decían y los vecinos recuerdan que es una población tradicionalmente de una extraordinaria seguridad. Tanto es así que incluso muchos vecinos tenían el hábito de dejar las puertas abiertas, es decir, de no tomar muchísimas precauciones y medidas de seguridad, porque era uno de esos paraísos donde todo funcionaba perfectamente y la localidad era una maravilla en ese sentido. Todo ha cambiado, todo ha cambiado especialmente desde la llegada masiva de los inmigrantes, especialmente de Canarias, ¿no? Y llegaron y en un principio en un autobús el alcalde socialista, que ahora está desbordado por completo y está echando la culpa, pues ha quitándose balones fuera a sus propios compañeros de la delegación de gobierno, ¿verdad? Porque al final es del mismo partido que Pedro Sánchez. Bueno, pues los recibió incluso en un autobús, con la presa, con todo. Aquí vienen, aquí están. Ahora llegan clandestinamente en autobuses por la noche, ¿verdad? Y casi de manera que no los pueda ver nadie. Afortunadamente, digamos, que dentro de todo lo que hay, de donde toda la acogida que ha sido numerosa de diferentes ciudadanos, de otros ucranianos, ha habido y también de otras nacionalidades, ¿verdad? De los inmigrantes. Parece ser que el problema está focalizado, digamos, está focalizado en un hotel donde hay una serie de... De inmigrantes ilegales, de personas que no tendrían que estar en España. En Canarias. Y parece que el problema fundamental está focalizado en el hotel, pero no solamente ha habido esa circunstancia que podría haber acabado en tragedia con este pobre chico, un chico joven que estaba celebrando, hoy ya, la Eurocopa en un bar. Sin venir a cuento de su copa, pues se pusieron a beber. Luego, en el bar, la camarera, para evitar problemas, le puso otra copa. Pero fíjate que además luego estaban molestando, parece ser, a las chicas. Ha habido dos agresiones sexuales también. En Guardamar. En Guardamar, efectivamente. En Guardamar del Segura, en esta población de Cantina. Entonces, la situación, los vecinos están ya totalmente fuera. Ahí, vamos, es una situación que se me dio una enorme tensión, porque el contraste de lo que era esa población a lo que es, es tremendo, María José. O sea, es un contraste enorme de lo que fue, de lo que era, a lo que es, ¿no? Y sobre todo que, ya te digo, pudo haber acabado en tragedia, porque le estaban esperando, el chico no es muy corpulento, y le estaban esperando a que bajara en el servicio, y ahí es donde lo agredieron, al caer por los puñetazos se golpeó la cabeza. Bueno, este tipo de situaciones a veces acaban en tragedia. Afortunadamente no fue así, pero es que es una situación la que se ha desatado en esa población terrible. Ya decimos, está focalizada fundamentalmente en un hotel, donde además lo controla una ONG, de estas que están extraordinariamente bien regadas para hacer esta labor, que no deben hacer muy bien cuando verdaderamente se les va todo de las manos. Ahora supongo que recibir las subvenciones sí, pero este tipo de... Y repartirse también. O sea, aquí hay mucho negocio, ¿eh? Parece ser que terminan. Hay mucho negocio, muchísimo, María José, una barbaridad. El día 31, hay que ir con la... ¿Sabes lo que dijo Miley? La motosierra esa que utilizó Miley en su propaganda. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. Aquí en España necesitamos una motosierra, pero tres veces más grande. Ya lo creo. Fíjate que es grande Argentina, ¿eh? Bueno, pues aquí tres veces más grande que la de Miley, porque esto es una auténtica vergüenza, una locura. Esto es un imperio kirchneriano de la pareja kirchneriana bananera. Bueno, esto es terrible. Pero decíamos eso que... Les he visto. Cuando acabe la estancia en el hotel, ¿qué pasará? ¿Los dejarán por la calle vagar? Bueno, esto es terrible, María José. Porque vamos a hablar de... Vamos a hablar efectivamente de ese hotel seguidamente, con lo cual agradezco muchísimo que Fernando Sancho nos haya situado sobre este escenario y decía que había escuchado hablar del matrimonio kirchner y chauchescu. No digo más. Exactamente. Buenas noches. Exactamente. Chao, querido. Era una ironía nada más, ¿eh? Solo una ironía. Sí, bueno, la verdad es que cuando se dan circunstancias de este calibre tan evidentes, tan recurrentes... Pero tan evidentes, vamos. Algo ha pasado en la prevención. Que eso es ahí donde tenemos que ir. Dice... No es un hecho aislado. Es que si tú vas viendo que sí es... ¿Dónde ha estado la prevención que deben tener las fuerzas de seguridad, que deben tener, bueno, pues las autoridades para que estas cosas, cuando detectas un problema, no pasen, ¿no? El foco está en un grupo procedente de Canarias que reside en el Hotel Parque Mar, de cuatro estrellas, con un paro, oiga, y en pleno centro de la localidad, mientras exigen al ayuntamiento que se implique y ataje una situación que puede enquistarse y agravarse con la llegada de miles de turistas. El municipio celebra además estos días, es decir, el próximo jueves, el día de San Jaume, el 25 de julio. Son las fiestas patronales. Es algo que se vive, dicen vecinas, con mucha inseguridad y más cuando tienes hijas. Explica la encargada de un restaurante a pie de playa y a escasas manzanas del hotel. A ver, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues parece ser que Guardamar va a reforzar la seguridad y que va a prohibir a los inmigrantes ilegales, que una vez se pregunta, ¿qué carajo hacen un montón de inmigrantes ilegales hospedados en una zona turística en pleno verano en un hotel de cuatro estrellas? ¿Estoy tonta yo o...? Porque vamos, que esté tonta yo tampoco pasa nada, porque no tengo un sueldo público. Entonces yo puedo permitirme lo que quiera. ¿Pero en serio? O sea, ¿qué hacen estos gachos hospedados en un hotel de cuatro estrellas en Guardamar del Segura en un lugar que la única industria que tiene España es el turismo? ¿Alojando a estos tíos? ¿Ustedes se imagina haciendo las fotitos y mandándoselo el efecto llamada? O sea, esto es un choteo y no... ¡Qué afición al griego, oye! ¡Qué afición tiene este país! Bueno, ese hotel que tú dices, que estamos en plena temporada turística, nos cuesta, le cuesta al Estado, le cuesta a todos los españoles... No, nos cuesta a los españoles. 8.000 euros diarios aproximadamente. Ah, estamos pagando 8.000 euros diarios. 248.000, yo hice el cálculo ayer y me salía sobre 31 días, 248.000 si no me fallaba la máquina, el Apple y tal. Pero al margen de eso, con el vínculo con la justificación que da el gobierno, vuelvo a repetir, la justificación de que nos van a pagar las pensiones, solamente un recordatorio... Eso es mentira, vuelvo a decirlo. Pero solamente un recordatorio... Yo estoy harta de mentiras. Solamente un recordatorio por parte del Ministerio, de los datos del Ministerio, solamente el 30,11% de los inmigrantes que hay en España cotizan. Solamente el 30,11%. O sea, el 70% de inmigrantes que viven del cuento no cotizan para nada. ¿Tú sabes los millones de inmigrantes que hay viviendo en España que no tienen ni oficio ni beneficio? Y la pregunta es, ¿y de qué viven? O sea, ¿cómo es posible que tengamos en España un número de inmigrantes ilegales que yo en estos momentos no dispongo del dato que no trabaja, que no hace nada de que vive de la delincuencia? Porque quiero decir, si usted no tiene una casa, en algún sitio tendrá que meterse. Si usted no tiene un trabajo, de algún sitio tendrá que comer. No sé, estos pequeños detalles que llámenme puntillosa, que no sé de dónde me saco yo, que hay algún problema en que un montón de gachos estén viviendo en este país sin pagar un palo al agua. Llámenme puntillosa. Bueno, también hay muchísimos inmigrantes que afortunadamente sostienen, por ejemplo, a nuestros mayores. Es decir, nuestros mayores, todos nuestros mayores, o el 85, el 90% de nuestros mayores están ayudados, están cuidados por inmigrantes, inmigrantes latinos. Están en ese 30%. Sí, probablemente. Que no es por llevar contraria a Luis, pero a ver, es que me lo pones a, como si dijéramos, a... En bandeja de plata. Escucha, pero es que el número de la gente que realmente necesita España no es de la que estamos hablando. O sea, el inmigrante que necesita España no es el que está en el hotel en Guardamarca. Claro. Ocupando plazas turísticas. Necesitamos, realmente necesitamos a gente que, lógicamente, que pueda sufrir, sobre todo el gasto público, poder, le digo, en las pensiones futuras que podamos, que desde luego no vamos a cobrar. Escucha, pero no gente como la que está en el hotel. O sea, ese tipo de cupo de personas, que no dejan de ser personas, o sea, es responsabilidad exclusiva del gobierno que estén en ese hotel. Es más, tú has dicho, has hecho referencia que vale 8.000 euros ese día, tal, al cabo del año no sé cuántos. Pero, perdón, Luis, ¿sabes quién maneja la ONG que regula ese hotel? O sea, está minanciada por el Estado. Ahora vamos a hacer esas cuentas. Ahora hacemos esas cuentas, porque mientras que estaba yo mirando esta cara de creío que se le estaba poniendo a Fernando Fanego, he empezado a echar cuentas y he dicho, un momento, un momento, un momento, que las cuentas salen. Con la Cela Antiox, que con tanto disgusto, no, no queremos envejecer. Queremos estar guapísimos todo el rato. Ojo, la juventud es belleza, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Con la Cela Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta, fíjense, colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina que ya le recuerdo yo que es esencial y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Venga que vamos a echar la cuenta de la pasta que se está repartiendo entre el gobierno. La ONG cuenta de los bolsillos de los españoles con el hotel lleno de inmigrantes de cuatro estrellas, no los inmigrantes, el hotel que nos cuesta 8.000 euros de lala. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Y Luz Magán ha puesto sobre la mesa el dato de la discordia, esos 8.000 euros que nos cuesta diariamente, que no nos lo estamos poniendo a hacer cuentas, a cuenta de valga la redundancia de estos inmigrantes ilegales que el gobierno le ha dado a él por alojar en un hotel de cuatro estrellas. Claro, el del hotel de cuatro estrellas, vamos, encantado de la vida, porque el tío a lo mejor no tenía asegurado cubrir todas las habitaciones. Ocupación total, ¿no? Se llama. Ocupación al 100%. ¡Ostras! Al del hotel lo mismo le da que le da lo mismo. Si aquí los únicos payasos somos ustedes y nosotros. Pero el tío del hotel, encantado, o sea, dando palmas está el tío. La ONG. La ONG que, como bien ha dicho Fernando Sancho, pero estos tíos ¿por qué cobran? Si mira la que están montando. O sea, muy bien no lo tienen que hacer. ¿O qué hacen las ONGs? Van contándole al mundo que son muy solidarias y aparecen con un mantoncito, una chorrada, en fin, esta chorrada de, en fin, de llamar a la lágrima fácil propia de indigentes intelectuales. ¿Esto qué es? O sea, esto, la respuesta es ¿qué es? Y ahora ¿cuál es la solución? Primero que están haciendo negocios, están llevando nuestro dinero. Con independencia, si la causa lo merece o no lo merece. Los seres humanos lo merecen, en todo. Ahora bien, lo que merecen que se lo dé Mohamed es esto. Y los menores, con sus padres. ¿Con quién tienen que estar los menores? Con sus padres. De toda la vida de Dios. Mejor, peor, regular, más apañaos, menos apañaos. Policía argelino, no encontraba billete para trasladar a su hija menor a España y la metió en una patera. Sí, lo digo porque lo acabo de leer antes de empezar, pasa que ya nunca había más cosas en el programa. Sí, sí, hombre, le han detenido, le han puesto una multa. Bueno, no sé muy bien de qué va esta circunstancia. Bueno, que se están llevando el dinero, naturalmente, que nosotros estamos haciendo el payaso, que somos unos cretinos y que la solución pasa porque los de la ONG, entiendo, que son los que van a prohibir salir a estos inmigrantes ilegales que están sembrando el terror en Guardamar del Segura Alicante. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Solo otro dato. Hablábamos de los 8.000 euros, pero 8.000 suena muy cercano. 8.000, la cifra... ¿Quién no lleva 8.000 euros en el bolso en este momento? Exacto, que lo diga que lo diga que lo diga que lo diga bien. Pero en el 2023 año que la inmigración ilegal suponía un ciento y pico, me parece, por ciento menos que la que está sucediendo en estos seis primeros años. 200 y pico por ciento más en los primeros tres meses. Y ahora en los seis primeros meses, el año 2023 nos gastamos 400 millones en inmigración ilegal. 400 millones que fueron a parar. Es decir, es que no solamente se enriquecen los tipos de los cayucos y los tipos de las mafias, como decía Fernando muy bien dicho, sino que hay gente que legalmente y con todos los respetos se aprovecha de una situación que tiene que vehicular el gobierno español. Es decir, lo que tú dices, los hoteles, las ONGs que gestionan todo eso, al margen de la Cruz Roja. Hay que auditar. Es decir, que son 400 millones de euros, que es mucho dinero. Mucho dinero, sobre todo porque hay una cosa que yo creo que es, no sé si convendréis conmigo, pero que yo creo que a todos los televidentes les va a resultar cuanto menos cercano. Vamos a decir, lo que crea este tipo de situaciones es de inseguridad, inseguridad ciudadana. Es decir, lo primero que he hablado antes cuando has hecho el titular del asunto que estamos abordando, la inseguridad ciudadana que una persona que tiene, ya no solo porque, aparte de comer, vivir y compartir la vida en un municipio como es, un municipio que tiene 17.000 habitantes de media, salvo en verano que en Torrevieja, 100.000 y tal. Es decir, es una ciudad muy conocida, digo, desde el punto de vista turístico. Pero la inseguridad que eso que te propone, que te produce al que vive allí, al que reside e incluso al turista, le hace una especie como de animasversión. De nuevo hoy. El sitio yo no vuelvo a ir. Y sobre todo las costumbres que tienen. Pero voy a hacer una referencia a una cosa que yo creo que va a ser común. Uno deja de ser socialista o comunista cuando le ponen al lado de su casa un centro para toxicómanos. Es decir, yo esto lo viví en Carabanchel. O de menores. De menores no tutelados. Que donde tienen que estar los menores... Política social, que si hay que ayudar, que hay que acoger y demás. Pero cuando ustedes les ponen, sí, el votante socialista y el comunista, cuando les ponen en su vivienda abajo, y esto ha pasado en Carabanchel, en la calle Matilde Hernández, para ser más exactos, ahí es cuando ya empezaron a protestar, claro, los burgueses y los socialistas. A ver si va a ser como los escraches. Claro, por eso, la medicina popular que la queremos solo para un lado, ¿verdad? Como las cunetas, solo a un lado, pero no a la otra. Pues no. Efectivamente, la respuesta es no. Miren, el toque de queda, que es, bueno, en fin, lo que van a intentar, ya les voy yo a contar en este programa, que naturalmente se va a montar, vamos, se va a montar la Mari Morena, que diría mi abuela en Guardamar del Segura. El toque de queda ha sido impuesto por CEPAIM, que es la ONG que tutela a estos inmigrantes, y la que cobra un dinero, ¿eh? Porque yo me río, me río de la, no, no, es que esto, esto, esto es una ONG, estos son voluntarios. Dice, sí, sí, ya, ya. Bueno, pues esta gente se ha negado en repetidas ocasiones a identificar a presuntos autores de delitos en la localidad alicantina. Y el ayuntamiento, bueno, pues va a tomar medidas después de que un periódico, Voz Populi, que es el diario en el que estamos basando esta información, se hiciera eco de los disturbios violentos que han ocurrido en las últimas semanas por parte de algunos inmigrantes ilegales alojados, repito, en el céntrico Hotel Parque Mar. Según ha podido saber este diario, el gobierno municipal, comandado por el socialista José Luis Saeb, ha decidido aumentar la seguridad del pueblo durante las fiestas, mientras que la ONG CEPAIM, que es la encargada de tutelar a los inmigrantes, prohibirá a estos abandonar el hotel a partir de las 23.00. Y digo yo, que se van a llevar a la Armada Española para impedirlo. Hombre, desde luego las medidas, quien las tiene que acatar, desde luego, es el municipio que se come el marrón. Hombre, pero de qué manera. Además que es el gobierno socialista. Pero vamos. Por otro lado, gobierno socialista, que es que ya no es cuestión de gobierno socialista. ¿Cuántas veces nos habremos oído y hemos visto en televisión, y ustedes seguramente, porque cuando llegaron, arribaron, creo que era Mogán, un pueblecito muy pequeñito de las Palmas de Gran Canaria, que está al sur, Mogán, que tiene un puerto total que llegaron 700 personas o 80 personas. Un municipio que no reside en más de 2.000 o 3.000. Claro, y que hace la alcaldesa, que clamaba en voz en grito al gobierno central de España para que pudiera poner, porque no tenían medios y ayudas, no tenían absolutamente ni la Cruz Roja, ni protección civil, ni ningún tipo de, para poder ayudar a la gente que estaba llegando ahí. Es decir, es que por eso les decía, te decía María José, a los compañeros que estamos en el estudio, es decir, que el problema no es un problema de que cómo se distribuyen los inmigrantes que llegan de esta forma, es decir, sino que si tenemos realmente la capacidad de poder absorber a personas para darles así lo que necesitan. Es decir, y si no, puerta a su país. Cambiamos de asunto, efectivamente, puerta. Sí, venga, todos los del buenismo. Manifestación. La Fiscalía pide 9.000 euros de multa para Saúl Gordillo por la agresión sexual a una redactora tras una cena de empresa. Hay individuos que, en fin, que van de esta guisa. Miren, el Ministerio Público también pide dos años de libertad vigilada y tres de inhabilitación para un empleo con menores para el exdirector de Cataluña Radio, que es este individuo, el Gordillo. Miren, resulta que este exdirector de Cataluña Radio, Saúl Gordillo, tiene una multa por agresión sexual. Los hechos se remontan a la cena de empresa del digital El Principal, que entonces dirigía el periodista. Aquella noche los trabajadores acudieron a la discoteca Apolo de Barcelona, donde una de las redactoras acusó a Gordillo de llevar su mano derecha disimuladamente a la espalda de ella y bajarla hasta la zona de los glúteos, manteniéndola breves instantes. En fin, esto ocurrió el 2 de diciembre de 2022. Bueno, supongo que lo normal hubiera sido romperle los dientes in situ, pero bueno, vamos a imaginar que la muchacha tenía poca experiencia. Sí, la verdad es que evidentemente es un caso que hemos oído en muchas ocasiones y bueno, los que llevamos mucho tiempo en ese ámbito, en fin, nunca he sido muy aficionado de la escena de empresa ni de redacción ni de nada, porque al final acaba uno, acaba muy mal, porque se mete donde no le llevan. Espera, hubo una fiesta también, que creo que además era con Ana Rosa Quintana, que se organizó también una espectacular, sí, sí, lo de las escenas de empresa. No crean que solo es, no crean por defender lo nuestro, que solo es una cosa que pasa en las escenas de empresa del ámbito de la comunicación, de la comunicación, de nada, bueno, en fin, cualquiera de ustedes... Bueno, dejemos el corporativismo, es una basura y no hay más que hablar. Pero es una basura y no hay más que hablar. Y entonces, evidentemente, la lástima es que alguien, en fin, con una posición formada, con una capacidad de dirección, tenga la mala baba, la indignidad de abusar de su posición para intentar, para dar redundancia, abusar de alguien, que lo único que hace al final es intentar, bueno, pues buscar su sitio en ese lugar y más cuando trabajas en un... Y en eso soy corporativo, más cuando trabajas en algo tan importante como es transmitir a los demás las cosas que pasan, ¿no? Les voy a dar más datos, tanto a Carlos Capa, como a Luis Magán, como a Fernando Fánego y, por supuesto, a todos ustedes. Pónganse situación, ¿vale? Les he contado que ocurrió el 2 de diciembre de 2022, ¿no? Después de que la plantilla cenase en el restaurante Marina Bay del Porolímpic y luego se desplazaron hasta el local de Oceo Nocturno, donde continuó la celebración. Bueno, el escrito de acusación del Ministerio Público considera que Gordillo, el exdirector de Cataluña Radio, mandado, mandado narices, el exdirector de Cataluña Radio actuó con ánimo de satisfacer su ánimo libidinoso. De estos hay muchos, ¿eh? También es verdad. En otros sitios no lo sé, pero yo de lo que conozco, lo conozco y de estos hay muchos. Aprovechando que la redactora se hallaba a su lado desde hacía bastante tiempo, para meter su mano izquierda, estoy leyendo literal, señoras y señores, su mano izquierda por debajo del canal, del camal del pantalón corto de la pierna izquierda de esta, llegando su mano a la zona genital de la mujer, manteniéndola también breves momentos, tras lo cual la retiró, continuando el festejo entre los concurrentes durante al menos unos 12 minutos más, hasta que el acusado abandonó el grupo. ¿Unos minutos? Vamos, que abusó de ella y la metí a mano, de forma... Unos minutos. Bueno, pobre chica, tampoco ahora... En fin, pobre chica, que lo mismo se quedaría muda, pero tres minutos con la mano de un incauto... Bueno, hombre, o se le rompen los dientes o se le corta la mano, tampoco hay mucho más. De un incauto que le llevaría 30 años. Hombre, claro, naturalmente. Pongamos por agravante, ¿no? Y yo no sé cómo sería la chica, pero luego el pobrecito deja mucho que desear. El director de Cataluña Radio, dices. Bueno, el execrable, es que yo le... El execrable, el director de Cataluña Radio, me lo imagino yo este con mecaria. En el estudio ni hay ninguno, y seguramente en los televisores que tienes tú, María José, no hay ninguno que haya cometido ese tipo de situaciones. A ver, yo me he educado y tengo una educación y unos principios, que hay gente como la que convive y muchas de ellas están en las cárceles, pues evidentemente abusan de las personas que tienen alrededor. Es decir, en este caso, de una forma, si está aprobado, lógicamente, porque yo estoy hablando del supuesto que haya sido aprobado. Según el citado escrito, todo esto estamos hablando. Está aprobado, porque si no, es para meter a la cárcel a la señorita. Pide 9.000 euros. La fiscalía pide 9.000 euros de multa para Saúl Gordillo por la agresión sexual a una redactora traslacera de empresa. El Ministerio Público también pide dos años de libertad vigilada y tres de inhabilitación. Querida María José, simplemente aquí estamos juzgando también a personas que han dado un pico, y además una persona que es pública, y además, y no voy a decir el nombre, porque todos los que conocemos han dado un pico en la final de una, en la entrega de unos premios. Y le ha caído la del pulpo. Pero que yo soy una vergüenza. Bueno, ya, pero es que estamos viviendo en una urna de cristal. Pero Jenny Hermoso no pasará la historia por marcar un gol, sino por mentir y hacer el ridículo. La democracia que vivimos es de cristal. Y además tengo usted rasero, porque es como el que decía Martesí, los hermanos Mars. Si no le gustan mis principios, tengo cualquier otro que le valga a usted ahora mismo. Vamos a decir, no soy el mismo rasero. Si este señor realmente ha cometido esa fechoría y ha sido probada esa fechoría, que le caiga el peso de la ley y que le condenen. Según el citado escrito, la periodista ha sido diagnosticada desde postraumático, aunque no reclama por ello. La fiscal considera que Gordillo es autor de un delito de agresión sexual y pide para él una condena de 20 meses de multa, razón de 15 euros por día, pues ya ves tú, así como libertad vigilada durante dos años y otros tres años de inhabilitación especial para profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. A ver, una pregunta, era una becaria menor, ¿qué es esto? No, no, no parece que fuera menor. Ya, ya, pero ¿y por qué la apartan de...? Bueno, porque la ley pone medidas cautelares en este tipo de... Hasta que se llegue a juicio, no hace falta que la agredida sea una mujer, pero vamos, sea una menor de edad, no es necesario. Y dices, oye, ¿por qué no denuncia? Pues claro, estamos en un mundo muy complicado, todo el mundo busca, no quiere significarse y ser la que denunció. Es que es complejo, ¿no? Pues hay que denunciar. Pero yo estoy... A lo mejor no sé si es delito, supongo que sí, pero... Oye, y si le dices... Toma, tú me pones la mano en el culo, yo te la pongo en la cara. ¿En la cara? Yo acabo de decirlo. O sea, hay dos opciones. O le partes la boca o le cortas la mano. Pero yo estoy por la primero. Es decir, le partes la boca... Le partes la boca, pero directamente... Lo que se ha llevado toda la vida. Y delante de todos, además. Lo que se ha llevado toda la vida. Legítima defensa. Claro. Otra cosa es que el tema, querido Luis, haya librado de otra forma. Es decir, porque aquí tenemos que estamos acostumbrados a recibir también información contraria, que es controvertida a la que estamos dando ahora mismo. Es decir, que la señorita se inventa una cosa para putear, con perdón de la expresión, a su jefe. Sí, sí, que también puede ser. Y dice que la ha puesto el brazo por encima, que la ha metido tal... Bueno, parece que el fiscal no lo entiende así. No, no, no. Respetemos al Ministerio Público. En este, Fernando, tú eres más joven que yo, no mucho, pero eres más joven que yo. Y siempre hemos tenido las pandillas metepatas de este calibre. Bueno, más que metepatas, metemanos de este calibre. Siempre ha habido gente que no ha sabido ligar, no ha sabido relacionarse con las mujeres más allá de buscar caminos muy tortuosos. En este caso, el señor Gordillo no solamente tiene esta denuncia, sino tiene una segunda denuncia en el juzgado de Badalona, que está acusado de una agresión sexual y, en este caso, también por una mujer, por una periodista de su redacción, en el que él le acompañó también en la famosa o en las famosas cenas estas de Navidad, lo que fuese, a las 4.32 de ese día. Si fuese día, fue la bomba, porque quiere decir, se explayó el muchacho. A las 4.32 de la madrugada la acompañó a su casa e intentó abusar directamente de ella, de esta segunda chica, de este segundo caso. Una vez fue un error, pero ya dos... Una vez fue la mano y otra vez fue casi... Una vez fue un error, que no sé qué, que la chica sea una fresca, pero ya dos veces y cuando ya tiene... Es que es cuando ya el río suena mucho. En el caso de Badalona, dice textualmente, el texto del enjuiciamiento, dice, cuando se encontraban ambos en el interior del vehículo de él, en una zona próxima a la casa de la chica, de esta segunda chica, le practicó sexo oral sin introducirse ningún tipo de miembro corporal, ante lo cual ella le combinó a que parara su actitud de poniendo esta situación. Es decir, que este hombre tiene un recorrido que a lo mejor solamente lo hace en las cenas de Navidad. Vaya el casa, a ver, que hay que prohibirle ir a la cena de Navidad de Navidad. Lo dudo, efectivamente, lo dudo, lo dudo. Ay, qué tremendo. La ladrona de rascas de la ONCE de Madrid cobró más de 11.000 euros en premios. Ven a la picaresca de esta España del Lázaro y yo de Tormes. Miren, la Guardia Civil ha detenido a una mujer que robó decenas de rascas de la ONCE y cobró más de 11.000 euros en premios de los boletos sustraídos. Una afición por los rascas de la ONCE, pero que no pagaba. Ha detenido a esta mujer, ha sido en Collado Villalba. Al parecer engatusaba a los vendedores de cupones para distraerles y sustraerles decenas de cupones, según informaron fuentes del Instituto Armado. Esta ladrona consiguió más de, como les he dicho, 11.000 euros en premios de boletos que se llevaba de diferentes puntos en la zona noreste de la Comunidad de Madrid. Desde el mes de mayo ha sustraído más de 3.000 boletos, de los cuales 822 estaban premiados. Las pesquisas comenzaron cuando uno de los vendedores de la ONCE denunció la sustracción de parte de los boletos. La víctima aportó datos que permitieron identificar a la presunta autora, la mujer de 40 años, generaba una relación de confianza con los dependientes hasta que lograba distraerles y así sustraer los cupones. Bueno, primera reflexión, ustedes jueguen a los Juegos de la ONCE porque es una organización social que hace un trabajo inmenso, por favor, páguenlos, segunda recomendación, páguenlos. Y miren, tocan, porque de 3.000 cupones o 3.000 rascas que robó, tocaron 800. Claro, claro, que sí, es una tercera parte, que sepan ustedes que toca. Y luego, en fin, bueno, pues es la picaresca. El azarillo de torno es la picaresca española. En este caso, pues, pues, María José, con alguien que abusa nuevamente de estas personas, pues que probablemente tengan algún tipo de discapacidad, en muchos casos, son alguna minusvalía, y entonces, bueno, genera su confianza, lo cual me parece todavía más, ya pasa de la picaresca, bueno, al siguiente lugar. Con Josep María Mainat, ya saben que el juicio a la mujer que intentó terminar con su vida, que era la mujer con la que él dormía, ha dejado un dato, dice el fiscal, que desmonta la versión exculpatoria de esta mujer de apellido impronunciable, Dobrobosky, que quería matar a Mainat sin apechugar con las consecuencias durante su derecho, a la última palabra, la ex del productor Josep María Mainat, que se enfrenta a 13 años de cártel, ha mostrado su decepción porque éste no ha pedido su absolución, Fernando. Estaba indignada la mujer. Y sobre todo porque, a ver, como digo antes, que no había visto, digo, sobre todo sin ver los autos, pues, a ver, es común decir algo, pues, suena cuanto menos hay que tener precaución y cautela, ¿no? La diría cautela, ¿no? Pues con precaución y cautela, ¿qué dices? Con precaución y cautela digo que, a ver, que es evidente que lo que se ha liberado son los hechos probados y lo que sí que está clarísimo que ella, aunque dice que niega que no le prestó, digo, que le prestó la ayuda para no morir, lo que en realidad lo que le produjo fue una hipoglucemia que le perjudicó muchísimo exactamente, que él tenía problemas con el azúcar por lo resto. Entonces, con lo cual, pues, evidentemente que colaboró y de una forma directa en el daño causado. Y que no pueda yo dejar de decir nada a nuestros invitados porque me acaban de decir desde Control que nos ha terminado el tiempo. Me disculpas, ¿verdad, Luis Manuel? Sí, por favor. Carlos Capa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si perdonarte, seguro que sí. Muchas gracias. Nos vamos, pero permítanme que antes de despedirme de un buen consejo a todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los condroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que ahora surge otro muy eficaz, otro tratamiento muy eficaz y muchísimo más cómodos son los guantes de Relax Quantic Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren, se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar y mucho la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Y si los resultados no son los que se cuentan, pues te devuelven el dinero. Nos vamos, gracias señoras y señores por estar con nosotros. Mañana regresamos. No sabremos qué habrá pasado entonces en España. Un suceso seguro. Feliz noche a todos. No sabremos qué habrá pasado entonces en España. No sabremos qué habrá pasado entonces en España. Gracias.